Nadie sabe exactamente cómo empezamos a hablar ni cuál fue la primera lengua, pero sabemos que los idiomas fueron evolucionando poco a poco hasta ser como son ahora. Pero existen otros idiomas, lenguas artificiales creadas con diversos propósitos. Incluso tú podrías construir un idioma nuevo. Acompáñanos a descubrir… ¿Es posible inventar un idioma? Una lengua es la manifestación física de la capacidad humana de comunicarse, y se expresa en un sistema de signos hablados, escritos o hasta de gestos. A la lengua también se le denomina idioma, pero ¿qué hace falta para construir una lengua nueva? ¡Ah, si tan solo conociéramos a una experta en lenguas que nos ayude! ¡Hola, buenas tardes! ¡Ah, Elena! Buenas tardes en España, buenos días en América Latina. ¿Tú nos puedes decir cuáles son las partes de la lengua? Pues mira, la lengua es un órgano formado por ocho músculos. La parte superior está cubierta por la mucosa oral, en la que se encuentran las papilas gustativas. ¡Que no! ¡Que no estamos hablando de esa lengua! ¡No, no, no! ¡No estamos hablando de ese tipo de lengua! Creo que para que te integres mejor al video, te vamos a convertir en un dibujo. ¡Listo! ¡Anda, qué guay! ¡Ahora sí, Javier! Toda lengua tiene dos componentes esenciales. Un vocabulario, o sea, todos los términos que se usan en ella, y una gramática, que indica cómo suenan, cómo se forman y cómo pueden combinarse esas palabras para formar enunciados que tengan sentido. Entonces, para inventar un idioma, simplemente tienes que crear un vocabulario y una gramática. ¡Ja! ¡Fácil, ¿no? O sea, no se trata solo de hacer una serie de signos para sustituir el abecedario, aunque podría ser muy útil para el espionaje en tiempos de guerra. Hablar con la F es una forma de jeringosa o juego de lenguaje secreto similar al Big Latin de inglés, pero no constituye realmente una lengua. Pero antes de decirte cómo hacer la tuya, vamos a conocer algunas de las conlangs, las más famosas, que se clasifican según su propósito en tres tipos. Las conlangs filosóficas se crearon con la idea de explorar o implementar algún principio o idea. La primera lengua construida de la historia data de la Edad Media y se llama Lingua Ignota, o Lengua Desconocida. La creó Santa Hildegarda de Bingen, filósofa y científica alemana del siglo XII. ¿Para qué la creó? Sigue siendo un misterio, pero se piensa que servía como lenguaje secreto y ella decía que le brotó por inspiración divina. Tiene un glosario de unas mil palabras, posiblemente derivadas del latín, y de un idioma perdido desde el siglo XIII, la lengua romance de Mosella. Donde, por cierto, se produce el mejor vino blanco del mundo. Esta es risa de animación. Otra lengua mística es el Enochiano, que fue usado por los ocultistas John Dee y Edward Kelly en el siglo XVI. Pero ellos no decían que era un lenguaje construido, sino que se trataba del idioma hablado y escrito por los mismos ángeles, según el libro de Enoch, y lo usaban en rituales mágicos. También con intención filosófica, pero sin el toque esotérico, se creó el toquipona, el habla buena, creado por la lingüista Sonia Ellen Kisa en 2001. Esta lengua se basa en la hipótesis de Sapir-Whorf, o sea, eso de que la lengua determina el pensamiento, lo que se conoce como determinismo lingüístico. Pues el toquipona intenta moldear la mente de sus hablantes enfocándose en las cosas buenas de la vida. Está inspirada en la filosofía del Tao, así que el toquipona busca la sencillez. Por eso tiene solo 123 palabras raíz y 14 fonemas. Casualmente acabo de hacer un vídeo acerca de ella. El Laadan es una lengua feminista inventada por la lingüista Suzette Hayden Elgin. Está ideado para expresar de mejor manera los puntos de vista de las mujeres. Su vocabulario incluye conceptos nuevos como el verbo huiná, sentir agradecimiento sin motivo. Este idioma aparece en su novela de ciencia ficción Lengua Materna. Otra de estas lenguas experimentales es el Solresol, basado en notas musicales que además de hablarse, se puede silbar o tocarse con un instrumento musical. Como solo hay siete notas, solo tiene siete fonemas equivalentes a letras. La ventaja es que puede escribirse de muchas maneras diferentes. Por otro lado, existen lenguas auxiliares que intentan ayudar en la comunicación entre las naciones propiciando un lenguaje común. El Volapöck fue la primera de ellas que logró cierto éxito. La creó el sacerdote Johann Martin Schleier a finales del siglo XIX y tuvo bastante éxito. La llegaron a hablar más de 100.000 personas. Su gramática y vocabulario derivan de los idiomas de origen europeo, especialmente los germánicos. Tenía clubes, libros de texto y hasta periódicos, pero perdió cierta popularidad ante la llegada del… Esperanto. El más famoso de los conlangs tiene una gramática más sencilla. Su intención era convertirse en una lengua universal y promover la paz mundial. Aunque no lo ha logrado aún, goza de mucho éxito. Se estima que en la actualidad unos 10 millones de personas lo han estudiado. Si quieres saber más sobre este fascinante idioma, ve al video de Linguriosa. El link está en la descripción. La interlingua también goza de mucha popularidad y es muy curiosa. Como deriva del latín y de sus lenguas descendientes, prácticamente lo puede entender cualquier hablante de lenguas romances, como italiano, español y portugués. Además, los hablantes de otros idiomas que aprenden interlingua aprenden mucho más fácilmente cualquier lengua romance. Por último, están las lenguas de ficción. En obras de fantasía o ciencia ficción es común que haya especies y culturas que se comunican con lenguas que no existen en la realidad. Algunos escritores se toman el trabajo de construir estas lenguas por completo. El filólogo J. R. R. Tolkien imaginó un mundo con elfos, orcos y magos llamado Arda, del que formaba parte la Tierra Media, una especie de ancestro mitológico de nuestro mundo. Y empezó la creación de este mundo no con una historia, sino con las lenguas. Las dos que más desarrolló fueron las élficas, llamadas Cuenya y Sindarin. Tolkien construyó una historia alrededor de estas lenguas y la llamó El Señor de los Anillos. Los fans más clavados de esta saga saben hablar las lenguas élficas. La escritora Úrsula K. Lewin menciona en su saga de Terramar la lengua verdadera, un idioma hablado por los dragones y por los magos en el que no se puede mentir y que permite transformar la realidad. Más moderno es el idioma Klingon, hablado por esta especie extraterrestre de la serie de televisión Star Trek. Al principio sólo eran algunos sonidos y palabras sueltas, pero los productores llamaron al lingüista Mark Ockrand para que construyera el Klingon. Aunque pocos la hablan con fluidez, esta lengua tiene muchos entusiastas e incluso se han traducido a ella obras clásicas. Aún más reciente es el idioma Navi, creado para las películas Avatar, hecho con el propósito de que pudiera ser pronunciado por los actores y al mismo tiempo que no se pareciera a ningún idioma terrestre. ¿Y cómo puedo construir mi propia lengua? Con mucha paciencia y estudio. Bueno, no es para tanto. Te puede servir de guía a seguir estos cuatro sencillos pasos. Elige una fonética. ¿Cómo suena tu idioma? El alfabeto fonético internacional tiene registrados 107 sonidos que puede hacer la boca humana, pero cada lengua sólo usa una fracción de ellos. Por ejemplo, el italiano y el español, entre otros, tienen el sonido ñe, como en baño, que no existe en inglés. El chasquido está presente en varios idiomas africanos, pero no en los de origen europeo. Elige qué sonidos consonantes y vocales forman parte del inventario de tu nueva lengua. 2. Inventa un vocabulario. O sea, ¿qué palabras significan qué? ¿Cuáles son sustantivos y cuáles son verbos, conjunciones o pronombres? Para esto es buena idea partir de un conjunto de palabras raíz y luego modificarlas y combinarlas para crear nuevas palabras. Por ejemplo, partiendo de las palabras raíz gan, caminar y usu, lejos, podría formarse la palabra usgan, viajar. Puedes empezar con unas decenas hasta llegar a miles de palabras. Escribe tu diccionario. Describe una gramática, o sea, una morfología y una sintaxis, porque los sonidos ya los tienes. La morfología dice cómo se estructuran las palabras por dentro y la sintaxis, cómo las palabras se organizan para formar enunciados. Por ejemplo, en el vocabulario del español tenemos palabras que son sustantivos, como zanahoria y liebre, verbos como comer, artículos como la y adjetivos como naranja. Pero las palabras puestas en cualquier orden no comunican nada, así que necesitamos la gramática para darles estructura. La liebre come una zanahoria. Aunque tenga las mismas palabras, alterar el orden cambia por completo el significado. La zanahoria come una liebre. 4. Inventa un sistema de escritura. Esto no es indispensable. Hay lenguas que no tienen formas de escritura o que se pueden escribir con algún alfabeto existente. Pero puede ser divertido diseñar los símbolos que representan el habla. Pero primero hay que definir si los sonidos de tu idioma se representan individualmente en un alfabeto o por sílabas, como el japonés. O quizá el sistema es ideográfico, como el chino. Construir una lengua no solo es un maravilloso ejercicio de creatividad y del intelecto, sino también una manera de formar comunidades y, ¿quién sabe? Quizá también transformar nuestra manera de pensar. Y si te pareció interesante la idea de las lenguas construidas, corre a ver el video de Linguriosa donde hablo de manera más profunda sobre el esperanto, la lengua universal. Además, muy pronto voy a publicar un video en el que voy a crear mi propia lengua. ¡Muajajajaja! Vale, la risa quedaba mejor como caricatura. ¡Curiosamente! Muchas gracias a Paulo Reinaldo Calvo, que hizo un cameo en este video por ser una mente curiosa a nivel ultra-curiosum. También tú puedes apoyarnos y aparecer en los créditos como todas estas personas e incluso proponer temas y votar por los que se tratarán en los próximos videos uniéndote a nuestra comunidad con el botón UNIRSE o en patreon.com-curiosamente. ¡Ah! Y suscríbete a Curiosamente. ¡HCor literature!! ¡Ah!